Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Parece que la renta variable tiene fuerza para seguir subiendo. Es el caso del IBEX 35, que sigue su fiesta alcista. Supera los 10.800 puntos con creces, al igual que el resto de índices europeos y la renta variable americana. Vamos a analizar este escenario de la mano de Miguel Cedillo, que es gestor de Deep Brokers. Buenos días. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, Cristina Reina. Miguel, el IBEX 35 parece que no quiere abandonar esas subidas, aunque esta mañana dudaba un poco. ¿Qué niveles maneja para el selectivo? Pues la verdad es que llevan un rally tremendo. Yo, la verdad, empezaría a tomar posiciones cortas o a reducir posiciones largas. Lo que pasa es que, claro, el problema de estas situaciones de rally es que puede durar 600 puntos más, te puede llegar 600 puntos más arriba y te has quedado fuera y con cara de tonto. Pero yo, de momento, empezaría a reducir posiciones y a pensar en que esto se puede empezar a girar un poco. ¿Niveles que manejo? Pues mira, por arriba, la zona del 11.130 aproximadamente, podría ser una zona de resistencia, podría ser. Por abajo, soportes. Podría venir a hacer un pullback a la línea de tendencia principal que parece que ha roto en la zona de 10.000 aproximadamente, donde tendría, no sé, esos niveles tendría soporte. Yo, ya te digo, que empezaría a pensar en ponerme corto. Y respecto a la barrenta variable americana, ¿el Dow Jones ayer cerró con fuertes subidas? Pues igual. Yo también me empezaría a plantear el tomar, cerrar posiciones largas con mucha cautela, ya te digo, porque la situación es la misma que con el IBEX. Los indicadores empiezan a dar señales de sobrecompra muy fuertes. El RSI da una lectura ahora mismo de 92.95, es una sobrecompra muy fuerte. Y el Comodity Channel Index también empieza a dar señales de que puede cruzarse, puede empezar la caída, un ligero recorte. Aquí las zonas de soporte que podríamos manejar, 8.880 para el Dow Jones. Y un poco más abajo podría ir a probar la línea de tendencia alcista intermedia que parece que está formando a la zona de 8.730, por ahí, dependiendo si cayese, con qué velocidad lo hiciese. ¿Y qué niveles maneja para el DAX la bolsa alemana, que hoy era uno de los más penalizados del viejo continente? Pues mira, yo también pienso que ya hay, la situación es prácticamente la misma que para el resto de bolsas mundiales. Los indicadores también están dando señales, niveles de sobrecompra muy fuerte. Y las zonas a las que podríamos mirar por abajo de soportes serían la zona del 5.200 aproximadamente, más abajo, bueno, 5.150, 5.160 y para abajo, apoyarse también a la línea de tendencia que puede estar formando, la zona del 4.950 aproximadamente. Miguel, si miramos al mercado de divisas, el euro parece que sigue algo más fuerte que el dólar. Sí. Lo bueno ahora mismo del euro contra el dólar es que los niveles están muy claros. Entonces, quiero decir que estoy hablando de que si supera el euro, pues a día de hoy sería la zona de 1.4405, un poco más para arriba con claridad, el mercado podría tener bastante recorrido, podríamos estar hablando de llegar otra vez a niveles máximos que hemos visto en el cruce. Ahora, para que supere ese nivel tendría que superar primero una pequeña resistencia que tiene, una resistencia que tiene la zona de 1.4305 y ya podríamos, tendría que superar 0.4405 por abajo. Ojo, mientras no pierda la zona de 1.39200 o aproximadamente, va a seguir moviéndose lateralmente. Si lo pierde, puede ir a buscar niveles inferiores, incluso te hablo a la zona de 1.33800. Miguel, la semana ha estado marcada por el aluvión de resultados empresariales que ha conocido el mercado. Ha premiado sobre todo los del BBV, que redujo un 10% su beneficio y además, un día después de presentar esas cuentas, recibió bastantes mejoras de recomendación. ¿Le gusta la compañía? ¿BBV? Sí. Sí, me parece bien. Vamos, creo que de los bancos españoles, los dos principales, este junto con el Santander, son los importantes. Ahora, lo que pasa es que la situación es la misma, prácticamente, de los valores están marcando, con el rally este, los indicadores están marcando una sobrecomprada muy fuerte y el BBV de momento tiene la línea de tendencia, la tiene, a día de hoy, estaríamos hablando de la zona de 1.342. Primero tendría que superar resistencias ahora mismo que tendría en 1.244, 1.25. Yo pienso, esto puede, el mercado ahora mismo, en la situación que está, nos puede llevar tranquilamente a los niveles que te he dicho, de la zona de 1.350, un poquito más abajo, según pasa el tiempo, pero también se puede dar la vuelta y recortar bastante. Ya te digo que las zonas por abajo, por ejemplo, podrían ser la zona de 9.5, un poco más abajo, 9.13, quizá también podría funcionar como soporte los 10.31. ¿Y respecto al Santander, que ayer también, en las semanas anteriores, publicó resultados? El Santander, tres cuartos de lo mismo. Los indicadores muy sobrecomprados, la línea de tendencia está relativamente cerca, la situación de un rally alcista nos puede llevar tranquilamente a la zona por arriba, podría ir hasta los 12, 12.20 aproximadamente, pero claro, depende un poco de cómo evolucione el resto de los índices. Por abajo, podríamos hablar de zonas de soporte en 8.68, 7.97 y luego más abajo ya en 7.36 aproximadamente. Yo, igual que en BBVA, empezaría a reducir posiciones. ¿Técnicamente cómo ve el gráfico de Telefónica? ¿El gráfico de Telefónica? Pues, igual que todos hoy, está cayendo un poquito, pero vamos, perdona que me está dando problemas. Yo creo que ha roto la tendencia bajista, está subiendo fuerte, hizo el pullback, ha tirado muy bien. Yo creo que Telefónica, en cualquier caso, es un valor que puede resultar atractivo, tanto por el dividendo que paga, como por la solidez que muestra la compañía. Técnicamente, puede venir un recorte tranquilamente, debería venir un pequeño recorte, que como mucho, nos podría llevar a la zona de, te digo, aproximadamente la zona de 16.5, aproximadamente, podría ser un buen nivel. Un poco más abajo podríamos llegar a la zona de 15.75, 16.40, 16.5 podría ser un buen soporte. Ahora, el valor está subiendo, el que lo tenga, lo puede dejar hasta que tengamos una señal más clara, pero vamos, yo empezaría también a reducir. Miguel, una de las noticias que conocimos ayer al cierre y que hoy también marca la jornada es ese acuerdo de fusión entre Ferrovial y Cintra. Hoy Cintra ha subido más de un 18% al comienzo del mercado. ¿Qué valores? ¿Cuál de los dos le gusta más? ¿O crees que se podría estar posicionado? Yo creo que, mi opinión es que esto va, puede recortar, ahora mismo, a Cintra le sale beneficiada, Ferrovial tiene buena pinta, ahora mismo, técnicamente, te digo, Cintra ha llegado a una línea de tendencia de aceleración bajista que tenía y desde ahí se ha parado y ha retrocedido. Mientras no supere los máximos de hoy con claridad, no vamos a ver los máximos que nos podrían llevar si supera la zona de un 6.16 hasta la zona de 7.5. Por abajo tiene todo el hueco este que ha dejado, es un soporte ahora mismo. Yo estaría más pendiente de cerrar posiciones largas en este tanto en Cintra como en Ferrovial. Miguel, terminamos con alguna recomendación ya de cara al mes de agosto. Irse de vacaciones sin posiciones abiertas. Esa es muy buena. No tengo nada así para... Yo es que ya te digo que esto puede seguir subiendo, pero mi recomendación es que se puede girar el mercado en cualquier momento y sería producir posiciones largas. Pues lo dejamos aquí, Miguel. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti. Y ya nos vemos a la vuelta del verano. Igual. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados en estrategiasdeinversión.com Gracias por ver el video.